Amén, se ha acabado el suplicio, amén Ahora estamos perdonados, amén Sacrifico hoy pa' mañana multiplicarlo Amén, nada es difícil si luchas por lograrlo Amén, se ha acabado el suplicio, amén Ahora estamos perdonados, me levanto y pienso No se ha acabado el mundo, pongo las Fred Perry Smoke Green Poison, con el rojo en los ojos chinos Sin verde en los bolsillos, te invito al cine porno como De Niro Bianco Neri como Andrea Pirlo Estoy luchando por mi medio del campo Tengo sueños aunque la vida no esté pa' ellos Paso malos ratos a costa de días bonitos He vuelto al principio a creer en mí mismo Mimno pa' mis chicos todo el día con vértigo Dar el palo más grande y olvidarse del dinero Creciendo en situaciones jodidas, eh Más jodidas, alcohol y droga son gasolina Fobias y filias, empezar el mes y otro mes buscando mi comida Mi madre, mi Biblia, mi padre, mi Corán Porque no me han dado todo, pero no dándomelo Me han dado más, haciendo esto por mi paz Y caer significa levantar en contra gravedad de la sociedad Abre los ojos esa gente huyendo en la calle Pasa por tu retina socio y no lo ves tronco Volviendo costo a hacerlo bien Muevo fichas más grandes cada vez otro nivel La calidad no se compra a granel Amén, se ha acabado el suplicio Amén, ahora estamos perdonados Amén, sacrifico hoy pa' mañana multiplicarlo Amén, nada es difícil si luchas por lograrlo Amén, se ha acabado el suplicio Amén, ahora estamos perdonados Amén, sacrifico hoy pa' mañana multiplicarlo Amén, nada es difícil si luchas por lograrlo Amén, amén, amén Amén, amén Amén Gracias por ver el video.